y les espero que estén muy bien miren estoy haciendo este corto vídeo para aclarar ciertas dudas hay personas que me están escribiendo que cuando pienso subir más vídeos de recetas miren yo estoy subiendo más vídeos de recetas lo que pasa es que youtube nos está tirando en shorts y no están saliendo como ustedes están acostumbrados a ver realmente yo sigo subiendo vídeos lo que pasa es que estoy tratando de cambiar el contenido estoy como que quiero variar un poco de que no sea todo el tiempo comida y me estado dando cuenta que la gente se está dando del canal ya he perdido suscriptores porque les molesta que yo ponga vídeos que si corriendo bicicleta que si voy para un sitio para otro pueblo pues yo lo pongo enseño todo es que ya están tan acostumbrados que yo haga comida que no todo el tiempo yo voy a estar haciendo recetas miren yo sigo subiendo vídeos yo estoy subiendo vídeos de recetas pero algunas son resubidas que le eliminado cierta cosa que pues como que ya está de más ahí le estoy poniendo subtítulos a los vídeos ahora que obviamente aquí pues no podemos juzgar yo sé que hay personas sólidas mudas que también ven vídeos y yo pienso que es bueno también subir vídeos con sus títulos abajo y por eso ya casi yo no estoy hablando los vídeos si hablo pues lo pongo con sus títulos y también hay gente que eso le molesta también otra cosa que si subo un vídeo rápido me dicen ah eso no es así mira cuando yo subo el vídeo tú lo ves tú hazlo como te dé la gana a mí no me importa yo lo estoy subiendo de una manera como yo lo hago como a mí me gusta si tú ves un ingrediente que no te gusta fine elimínalo pero no empieces a estar diciéndome que el vídeo es una porquería que eso no es así que tú no sirves o sea son comentarios que están muy fuera del lugar y son cosas que ya no me molestan ya yo estoy como que mira en verdad piensa lo que te salga del forro a mí no me interesa los que me conocen desde el 2016 que yo tengo suscriptores del 2016 saben que a mí me gusta hacer las recetas diferentes jugar con algunos ingredientes no todo el tiempo yo voy a estar metiendo los ingredientes a las comidas porque a ti te gusta una receta cuando tú la veas pues mira hazla como te saña del forro a mí no me importa si yo le pongo un nombre y se dice de otra manera que se joda yo lo conozco así tú lo conoces de otra manera y pues nada los quiero un montón se cuidan bye